Hola amigos de YouTube y bienvenidos a las noticias del canal 3 Bueno a ver, vamos a ver la primera noticia es que ya terminamos la guía de Quintanete de Años Faltantes Si, y esa es una buena noticia La mala noticia es que ya no voy a hacer la guía de Puntos de Habilidad Ustedes dirían, ay porque no hiciste la guía de Puntos de Habilidad aún Ustedes esperaban en el próximo video la guía de Puntos de Habilidad Faltantes Pero no puedo Ustedes van a aburrirse, el video es muy aburrido digamos En serio, el video es muy aburrido Además la próxima semana creo que entro al colegio Al colegio, próxima semana Y se nos van a acabar los días de videos Muchos No quiero volver a la época donde me retire un montón de meses Así que, lo siento, pero más arrache ya porque él le esperaba los puntos de habilidad Pero iba a ser aburrida Y un usuario ya tenía todos los 25 puntos de habilidad O eran 26 Ay, me acuerdo Pero, pero, me digo que tenía el tauncerador y el 25 puntos de habilidad Y me puse a pensar Tal vez, les voy a dejar el link de, para que vean el video de Ratchet Jack Si, está bien Bueno, el día de Puntos de Habilidad Está bien Te felicito Pero no voy a poder hacerlo yo porque Muy aburrido va a ser Muy aburrido va a ser Y nos vamos a tardar el gran poco Hace un montón de tiempo Así que, olvídenlo Lo siento, pero olvídenlo Le guía de puntos de habilidad ya no se va a poder hacer Lo siento Pero ya no se va a volver a No se va a poder hacer Y Y una buena noticia El próximo video Empezamos con Daxter Si, Daxter Lo escucharon bien Daxter Chiva la música Me duele el volumen No, no, no Se preguntarán que juego es este Se llama Patchwork Heroes Es de reventar naves, pero Bueno, si quieren que haga este Después de Agente Secreto Clank Lo haré con todo gusto Con todo gusto Respóndanlo en los comentarios Respóndanlo en los comentarios Ok Correspondanlo en los comentarios Si quieren que haga este Patchwork Heroes Bueno, en la próxima parte Haremos Daxter Lo siento por los guías La guía de puntos de habilidad La guía de puntos de habilidad La guía de puntos de habilidad No se va a poder hacer De Ratchet y Clank Y la de Agente Decreto Clank Tal vez se pueda Porque Agente Decreto Clank Se puede transportar En otros niveles Estés donde estés Así que Tal vez se pueda Tal vez Comenta Suscríbete Y comenta Si quieres que haga este juego Bueno MotorStorm Digamos que ya no lo voy a hacer Porque Primero haremos los juegos De aventuras Y de acción Después Este es Después Este es Después Después dejaremos Los de Carreras Ya ven De lucha De misterio Ya ven Y ahora Un saludo Un saludo a todos Hasta la próxima Bien Gracias por ver el video.